Música 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 está frío ya que montler ya estamos verano hey me siento loca cada vez que tiro porque nos fallamos hey me siento loca pa' duro ripiando tegui italiano en la cama dejamos más polvos que estamos ya son cuatro corridos y no nos agotamos yeah walk on el fego y lo mezclamos lock 40 en tu cartera ferragamo hey quiere coca llenar luz y mi botella la puse en 69 no la mea ese culo tan lindo y tú con novio baby eso no pega baby eso no pega chingamos con mis prendas pues te quedo ciegas luego está por mí ella lo niega bueno hola 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.